En vista de recientes actividades secesionistas identificadas por Pekín en Taiwán, China ha tenido que volver a mostrar músculo bélico a Taipei, la mañana de este miércoles. El sobrevuelo de cinco aviones militares de China en el estrecho marítimo taiwanés ha ocasionado los alaridos de la administración de Tsai Ing-Hueng. El hecho se ha convertido en un nuevo episodio de las caldeadas relaciones entre ambas partes. El Ministerio de Defensa de Taiwán identificó cinco casas del Ejército Popular de Liberación y China justificó la incursión. Sus últimas acciones separatistas han quedado descubiertas. También ha dicho, si las fuerzas separatistas nos provocan, seremos drásticos. ¿Generará Taipei la respuesta definitiva del ejército chino? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Pekín volvió a mostrar su poder aéreo. En aras de convalidar su soberanía sobre el territorio taiwanés, China realizó un sobrevuelo en el estrecho marítimo que separa la isla del continente y Taipei no se lo tomó nada bien. El aliado de la potencia del norte, el Mar Meridional, activó sus alarmas. De hecho, confirmó la entrada de cinco poderosos aviones militares chinos en una zona que considera protegida. Vale decir que este se configura en otro episodio de la escalada de tensiones entre las partes. Lo cierto es que el gobierno chino ha lanzado una advertencia a Taiwán durante la jornada. Los aviones apenas han sido una demostración de músculo bélico que llega acompañada de declaraciones de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China. La administración de Xi Jinping ha descubierto los últimos movimientos de las fuerzas separatistas taiwanesas y les ha lanzado el ultimátum. Si las fuerzas separatistas provocan, ejercen la fuerza o incluso traspasan cualquier línea roja, tomaremos medidas drásticas, señaló un funcionario. Se trata del portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, Ma Xiaogonguan, quien ha enfatizado en la colaboración externa en pro de los objetivos de la administración de la isla. Ha dicho que tienen conocimiento de que el apoyo de Washington se recrudecerá en el 2022. Asimismo, Xiaogonguan aseveró que el año que viene, la situación del Estrecho de Taiwán se volverá más compleja y severa. Aseguró que el gigante asiático está dispuesto a actuar contra la isla si ésta cruza las líneas rojas sobre la independencia. A la par de las declaraciones políticas, Pekín envió cinco casas del Ejército Popular de Liberación. El Ministerio de Defensa taiwanés contabilizó dos J11-YUN-I8, todos ingresarán a la llamada Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán a tempranas horas del miércoles. Ello motivó que el ejército taiwanés emitiera advertencias por radio, desplegara su sistema de misiles en defensa aérea y rastreara las actividades de los aviones de la República Popular. No obstante, señala a la web del medio iraní Hispán TV que Pekín realiza patrullas rutinarias aéreas y navales cerca o dentro de la isla, en tanto considera que Taiwán es parte indivisible de su territorio. Taiwán, por su parte, ha estado reportando las frecuentes incursiones chinas en las cercanías de la isla y en el propio territorio insular desde septiembre del 2020. Solo en noviembre pasado contabilizó 159 de ellas, dato que replicaron medios de la hegemonía comunicacional de Occidente, entre ellos la agencia informativa francesa AFP. La empresa Gala señaló que en el penúltimo mes del 2021, el ejército chino superó por tercer vez consecutivo el centenar de incursiones en la Zona de Identificación Aérea Taiwanesa. Se trató de una leve disminución del registro de octubre cuando se reportaron 196 vuelos militares chinos. Lo cierto es que las incursiones de noviembre incluyeron 100 casas y 9 bombarderos H-6, que disponen de capacidad nuclear. Y aunque los envíos resultaron menores con respecto al mes precedente, fueron más constantes, con solo tres días sin ninguna incursión. En los primeros 11 meses del año 2021, la agencia France-Presse contó 900 aviones militares chinos avistados en la Zona de Identificación Aérea de Taiwán. Pero desde el inicio de la publicación de datos en septiembre del 2020, el número de incursiones supera el millar. Al respecto, el ministro de Defensa taiwanés, Chu Kuo-cheng, se pronunció a principios de diciembre. La situación reciente es particularmente lúgubre. Con incursiones casi sin parar, dijo, lamentó, la intención de China es agotarnos lentamente para hacernos saber que tiene poder. Un año antes, en noviembre del 2020, la Cancillería china se pronunciaba contra el apoyo brindado por Washington a Taipei. China se oponía a toda relación oficial de la Casa Blanca con Taiwán, luego de que se anunciara la visita del responsable del medioambiente de la potencia del norte a la isla, Andrew Wheeler. El jefe de la Agencia de Protección Ambiental llegaría a la región insular, lo que provocó una nueva protesta por parte de Pekín. China se opone firmemente a cualquier intercambio oficial entre Washington y Taipei. La postura es clara y permanente, indicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Xiao Li-hian. Además, Li-hian instó a la Casa Blanca a reconocer plenamente la sensibilidad de la cuestión taiwanesa y a respetar el principio de una sola China y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. No obstante, Washington siguió enviando funcionarios y legisladores a lo largo del 2021 en unas cinco ocasiones. De vuelta en el 2021, el pasado 20 de noviembre, el canciller chino Wang Ji reiteraba la voluntad de reunificación pacífica de China y Taiwán. No obstante, resaltaba la cero tolerancia de Pekín en torno a una virtual independencia de Taiwán. «No aceptaremos ningún intento de crear dos Chinas o una China, un Taiwán en el mundo», dijo. También recalcaba Wang sus denuncias sobre el intento de las autoridades de Taiwán de buscar el apoyo de Washington para impulsar su agenda secesionista. De igual forma, criticó la decisión de Washington de utilizar este caso para contener a Pekín. Finalmente, recordó unas recientes declaraciones del presidente chino Xi Jinping, quien dejó en claro la posición firme de su país en lo tocante a Taiwán. En una videoconferencia con su par Joe Biden, alertó que impulsar la independencia de Taiwán sería jugar con fuego. Así, respondía el líder chino a las declaraciones previas del secretario de Estado Anthony Brinkin, quien subraya que Washington tomaría medidas en caso de una invasión de China a la isla. «Muchos países verían cualquier acción unilateral de fuerza como una amenaza para la paz y la seguridad», señaló el funcionario durante una conferencia en Nueva York. Inmediatamente después, se pronunciaba la cancillería china. Los comentarios de Brinkin ignoran los hechos y van en contra del derecho internacional. El portavoz Wang Wenbin dejó en claro que solo hay una China en el mundo, y Taiwán es una parte inalienable de ella. «China no le permitirá a Washington violar su soberanía ni interferir en los asuntos internos del país bajo ningún pretexto», advirtió. También instó a las autoridades estadounidenses a dejar de enviar señales equivocadas a los secesionistas taiwaneses. «Se debe respetar el principio de una sola China, porque ello constituye la base política de las relaciones entre Pekín y Washington», dijo el vocero. Agregó en rechazo las actividades de los separatistas y el apoyo de la potencia del norte. Cualquier intento de desafiar ese principio será decididamente derrotado. Sin embargo, para Pekín, sus advertencias han caído en saco roto. Toda vez que la Casa Blanca y el Departamento de Estado insisten en promocionar el independentismo de Taipei y desafiar a China y su principio de una sola nación, ¿se exacerbarán en el 2022 las incursiones del Ejército Popular de Liberación sobre Taiwán? ¿O detonará el conflicto definitivo? ¿Quién sabe? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.